hola amigos como están bienvenidos una vez más a su canal pescando y disfrutando bueno amigos ahora ha sido un día muy aburrido un día domingo estado todo el día en mi casa en la playa no se puede pescar está haciendo mucho viento las olas están muy altas el viento está soplando de adentro para afuera así es que no se puede pescar y ya no quería estar en mi casa tampoco este allá acostado decidí venir aquí este lago a ver si podemos tener alguna textura de algún bagre de algún blubio de alguna trucha o o vas o también aquí hay este carpa de algo que logre picar o tortugas porque es lo que podemos sacar más seguro tortugas así es que amigos quédense conmigo una vez más en este vídeo como siempre les doy las gracias de todo corazón a cada uno de ustedes que se han suscrito al canal y a las nuevas personas que se siguen suscribiendo muchísimas gracias de todo corazón recuerden que al llegar a los 600 suscriptores voy a regalar 100 dólares así es que si pasan por este canal y no están suscritos suscríbanse para que participen cuando haga el sorteo así es que bienvenidos una vez más quédense conmigo hasta el final de este vídeo a ver qué logramos atrapar y nada amigos vamos a comenzar en esta cañita amigos está picando algo no sé si es una tortuga creo que una tortuga era y no se pegó lo que ando aquí amigos un plomito de una onza y es todo y carnadita de camarón muy chiquitita bueno amigos aquí no quiso picar nada solo se menió la caña un ratito creo que alguna tortuga pasó rozando la y nada más vamos a ir allá por aquel palo que están allá a ver si allá pican amigos así es que nos vamos para allá bueno llegamos a la montaña amigos aquí otra vez me fui la bicicleta desde aquí es para abajo y se me le se me le reventó un freno fui a pegar en ese gran palo que ven ahí enfrente hasta rebote para atrás de que ahora mejor me la voy a llevar así miren que hay muchas telas de araña acá hace días que la gente no viene a pescar aquí porque creo que está muy muy frío quizás los peces no pican pero bueno bueno vamos a dejar la bicicleta aquí y vamos a ver qué pasa aquí en este montecito aquí es donde siempre vengo a pescar amigos este lugarcito siempre atrapo peces he atrapado pues en otras ocasiones ahorita no sé cómo los vayas siempre tiro acá así que vamos a preparar esto para ver qué pasa vamos a tirar la primera gran caña perfecto donde cayó y así es que vamos a esperar vamos a tirar la primera gran caña perfecto donde cayó y así es que vamos a esperar a parecer amigos en esta cañita miren como que está picando algo vamos a ver si jala nuevamente sí creo que ahí está vamos a ver qué es esperemos que no sea una tortuga no se escapó otra vez mordió y no se quedó creo que tenemos la primera captura amigos pensé que que no iba a picar nada pero aquí traigo algo yo no sé si es una tortuga una mojarra o un bagre no se queda así miren la primera captura la primera captura y lo bueno que viene medio pegadito Está amigo, espero que lo puedan ver Miren Lo vamos a dejar ir Ahí se fue Vamos a tirar nuevamente A ver que pica más Cuando el clima está feo amigo Así que no está caliente, está todo opaco Los peces no No pican casi Miren, ahí está una tortuga que si eso se llega a pegar aquí Me va a reventar el hilo Esa tortuga debe pesar lo menos unas 60 libras Miren la cabeza No se le alcancen a ver allá Y eso sí está grande Esperemos que no llegue a la carnada Miren amigos Esta puede ser una carpa O un bagre muy grande Esperemos que no vaya a meter las ramas arriba Que se mete ahí en las ramas y lo pierdo Sonido de fias可能 me reventó o no miren que grande esta eso y es un bagre creo amigos es una gran carpa no les miento amigos pero esto es lo que buscaba como dije en el principio del vídeo quería atrapar una de estas carpas y si me preguntan que ando y bueno todavía no la he atrapado pero la estoy peleando y me preguntan que carnada ando que es lo que ando llevando camarón crudo esto si esta emocionante amigos ya casi ya casi miren amigos ni yo mismo me lo puedo creer amigo espérate, espérate, espérate yo te voy a liberar espérate, espérate, espérate miren amigos esta belleza de carpa creo que pesa unas unas 10 libras creo estoy muy emocionado miren con puro camarón crudo trilla de elote pero con eso no me funcionó así es que la vamos a liberar porque no sé esta animalita creo que puede ser muy delicada para tenerla mucho ratito afuera así es que la vamos a liberar amigos en este momento ya más emocionado no puedo estar atrapeo una carpa lo que ya tanto ya he querido vamos a poner aquí para tranquila tranquila, tranquila, tranquila miren amigos ¿qué les parece esto? los heces son son delizados para para enverirse pero la vamos a poner aquí agarre aire tranquila, tranquila, tranquila miren amigos ¿qué les parece esto? no sé si son son delicadas para para morirse pero la vamos a tener aquí un ratito que agarre aire para mientras se va miren antes que se me olvide ¿qué les parece esto? ahora sí la vamos a poner acá que se no le había tomado una foto quería dejar una foto de recuerdo porque nunca he sacado una carpa de este porte vamos a esperar que se que agarre fuerza espero que no esté muy cansada y que se pueda ir la peli bastante rato me golpeó un poquito de aquí miren no sé si puedan ver porque la cámara la tengo en la frente espero que que se vaya muy sana ahí se fue ahí se fue amigo gracias gracias carpita gracias ahí se fue estoy muy feliz bueno y aquí traemos otra captura amigos miren traemos un blue chiquitito y esta ahí se metió en problema ah no está miren que se vaya ahí se fue amigos así es que vamos a continuar creo que picó otra pues un bagre no sé pero yo te creo que es un bagre porque no viene peleando mucho vamos a ver que sea una carpa pequeña no esto es un bagrecito y no un bagrecito pequeño miren no está tan pequeño como pensé miren está de buen tamaño ya otra captura más amigos ahora acá hay un bagre otra caña acá miren un bagre muy muy gordo está amarillito viene un poquito y aquí tengo la cosa de esta vamos a arrocar el angelito y la estimalo ahí también lo vamos a liberar este 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 gordo donde hay muchísimas capturas pero pero así les digo que me voy muy feliz por haber podido agarrar ese gran pez para mucho yo sé que eso no es nada porque tengo muchos amigos en el canal que ellos son profesionales para agarrar carpas pero yo que apenas estoy intentando aprendiendo a agarrar carpas me voy muy feliz porque esa cosa creo que tenía como una bien unas 12 libras de pesor creo o más quizás porque estaba super grande así es amigos que me voy muy contento espero ustedes les haya gustado también este video como vieron allá trape algunas tortugas algunas capturas las puse otras no así es que espero les haya gustado como siempre les recomiendo que me regalen un like si el video les gusta ustedes saben que por cada like que me le dan a un video de los niños es una recomendación para que otra persona vea los videos y cada vez veamos más en el canal así es amigos que esto fue todo por ahora ustedes saben en la playa no se puede pescar ahorita está feísimo ahí así es que que Dios les bendiga y nos miramos hasta el próximo